Pa' todos los caballistas de Colombia, Ecuador y el mundo Quiero que le ponga mucho cuidado a la letra de esta canción Sos indomable como potra en casa herrera Quien no obedece ni a la escuela ni al bozal Muchos jinetes te han querido poner freno Y el brusco arriero te ha podido manejar Pues si hasta ahora ninguno te ha puesto riendas Aquí llegó quien doma cualquier animal Me acostumbré a domesticar salvajes bestias Vos para mis dos mansa llego a recorrar Como yo sé que eres arisca y parera Y a más de uno te le brincas del corral Te pondré silla sin alfombra y sin baqueta Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Y a cargar leña te vas mamacita Por fin te llegó tu macho morenita Qué bonito También fui arriero y manejé recuas de mula Todas sin vomitar rebeldes como vos A carga y golpe fui domando a cada una Ninguna el viaje en el camino me botó Soy montador y no cabalgo cualquier requer Y a mí me gustan las potrancas sin pulir Para domarlas a mi estilo de jinete Cuando las trepe me obedezcan solo a mí Como yo sé que eres arisca y parera Y a más de uno te le brincas del corral Te pondré silla sin alfombra y sin baqueta Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Dos, dos Como yo sé que eres arisca y parera Y a más de uno te le brincas del corral Te pondré silla sin alfombra y sin baqueta Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Hoy te amanzo a cargar leña te vas